Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Blockberry parece que tomará acciones legales en contra de todas las miembros de Luna nuevamente, porque se enteraron que serán libres, les dejamos la nota. Blockberry Creative Vows continuó la acción legal contra los miembros de Luna. No dejarán de pelear. Blockberry Creative se ha comprometido a seguir emprendiendo acciones legales contra los miembros de Luna que han ganado su libertad. En una breve declaración a Star News, un representante de Blockberry Creative dijo al medio de comunicación que continuarían presentando demandas contra los miembros de Luna en el futuro. Todavía queda un largo camino por recorrer, con respecto a las demandas. Representante creativo de Blockberry Blockberry Creative ya ha declarado que presentarán una apelación contra los cinco miembros de Luna que recientemente ganaron su libertad. Sin embargo, se espera que estas demandas se prolongen durante años, ya que su primer juicio contra Chou se llevará a cabo en agosto, 15 meses después de que ella presentara por primera vez su demanda contra la compañía. Blockberry afirmó que Bay 4M manipuló a Chou, intentando firmarla en 2021 cuando estaba bajo un contrato exclusivo con Blockberry, pero los tribunales fallaron a favor de Chou. La verdad que Blockberry no se cansa en serio, creo que ellos parece que les gustaran las peleas, que les gustara que las cosas sean así de feas, parece que no quisieran que las chicas sean libres, todo tiene un límite. Esto más que importarle lo que digan los demás es tema de orgullo, siento mucha vergüenza por la empresa en serio. Creo que no tienen ni un poquito de vergüenza ni de consideración al menos por las cosas malas que les han hecho a las niñas. Pero como digo siempre el boicot es la mejor solución y todo esto ocasionará que sigan boicoteando a sus demás grupos muajaja. ¿Se acuerdan de esta polémica? Squid Game 2 pies criticado por la falta de personajes femeninos en la lista de reparto. Miércoles, 21 de junio de 2023. Artículo, ¿Dónde están las actrices? Critica el casting de Squid Game 2. Fuente, no Cat News a través de Naver. Más 1,164, 94 ¿Dónde están los abuelos? ¿No es una discriminación de ancianos? ¿O los adolescentes? ¿Dónde está la representación de los derechos de los adolescentes? ¿Y los extranjeros? Esto es racista. ¿Habrá perros en el programa? Vivimos en una generación en la que las mascotas se consideran familia. ¿Y los peces de colores? Más 297, menos 15 de Roundup ha demostrado que el secreto para golpear a The Back es dejar de... Más 214, menos 14 estoy seguro de que lo averiguarán, no es asunto nuestro. Más 130, 24 ¿No esto de nuevo? ¿No hay muchas películas que también estén centradas en la actriz? Más 37, menos 0, los tendrá si son necesarios, estoy cansado de toda esta indignación y discusión. Más 21, menos 1, ¿Dónde están los gatos? Esto está muy mal por parte de los productores de drama no incluirlos. Más 14, menos 0, bueno, tal vez la trama ya no era de pedir. Más 11, menos 2, nunca en mi vida he visto una serie criticada por no tener actrices. ¿Qué pasa con los animales? ¿Habrá aviones en el espectáculo? ¿Los coches? ¿Por qué no está mi actor favorito en esto? Más 10, menos 1, ¿Importa el hombre o la mujer en la creación de una obra como esta? Más 8, menos 1, ¿Es necesario para la trama o no? No hay razón para que el programa haga todo lo posible para crear personajes femeninos si no son necesarios. Más 7, menos 0, tampoco hubo ninguna estrella femenina famosa en la primera temporada. Todos se hicieron famosos después del hecho. Más 6, menos 0, bueno, tal vez no eran necesarios para la trama, ¿Por qué es esto problemático? ¿Hay algún requisito para que los dramas tendan una representación igualitaria de los personajes masculinos y femeninos? Hay un montón de dramas con hasta 8 protagonistas femeninas, no, más 5, menos 0, ¿Por qué no hay un actor negro? ¿Una persona de Joseon? ¿Un desertor? ¿Una persona blanca? ¿Alguien latino? ¿Por qué solo hay coreanos en este programa? Este programa es racista estoy muy decepcionado. Dion. Bueno pues para buena noticia de algunas personas parece que la prota será una mujer, les dejamos la nota. Según se informa, Ho Yu Ri protagonizará Squid Game 2. Según se informa, Ho Yu Ri está protagonizando Squid Game 2. Según los informes del 23 de junio, la cantante Ho Yu Ri protagonizará la segunda temporada de la exitosa serie original de Netflix Squid Game. Las expectativas son altas, ya que se espera que esté protagonizada junto a actores como Lee Eunhae, Lee Bien-Hoon, Bia Hoon, Bong-Yoo, Lin Si-Wan, Kanda Neul, Park San-Hoon y Jan Dong-Heun. Ho Yu Ri hizo su debut como actriz en el drama web Mimicus el año pasado, y ha ganado reconocimiento por su aparición especial en el drama de televisión Work Later, Drink Now 2. En otras noticias, Squid Game 2 pulgadas comenzará a filmarse a finales de este año. Bueno y decían que no habría mujeres, estaban todos muy tensos, les dejamos los comentarios. Enter Talk, J.O. Yuri Castet para Squid Game 2 por Pancho a 23 de junio de 2023. Ho Yu Ri se une a la temporada 2 de Squid Game. Salto adelante para convertirte en una actriz global. Post respuesta, más 49, menos 86, publicación original, aquí. 1, más 179, 21. Los niños aquí carecen tanto de su juicio? Si estamos hablando de algo como Squid Game 2, en el momento en que salgan las noticias de la audición, todos los hábiles actores y actrices intentarán audicionar, ¿verdad? El trabajo anterior ganó 6 premios Emmy y sabría que a través de un trabajo, podrás volar hacia el éxito. No es que no tengamos otros actores, es razonable suponer que ella fue elegida por encima de los otros actores. 2, más 153, 67. La actuación de Ho Yu Ri es buena esto, será divertido. 3, más 145, 46. Vi el drama web de Ho Yu Ri y su actuación estuvo bien. Honestamente, esa fue la primera vez que actuó y lo hizo bien. 4, más 132, 16. La gente se estaba quejando por el hecho de que no lanzaron a ninguna mujer y ahora que lo han hecho se, están quejando por echar a un ídolo. 5, más 131, menos 13. Tengo muchas ganas. Ella se adaptó a su papel en Work Later, Ring Now, espero que tenga el mismo concepto. Es que también serie sin mujeres es aburrido, las mujeres le dan vida a la serie con su carácter que tienen, o sea a veces hay actores muy débiles pero con las mujeres parece que no hay fallas o son mínimas al menos. Bueno amigos como dice el título porque mentiras no son y bueno vieron a Gillo una de las chicas más guapas pues como una de las más feas por su estilista, les dejamos la nota. Gillo se ve asquerosa en la gira, el estilista culpado y criticado por onces. Los cibernautas están levantando las cejas ante lo que perciben como una elección de peinado menos que halagadora para Twice Gillo, a pesar de su carisma escénico inexpugnable. El popular ídolo del K-Pop, famoso por su sorprendente belleza, se ha enfrentado a una ola inesperada de críticas, no dirigidas a ella, sino a su equipo de estilo. La creciente preocupación. Desde su debut, Gillo, la vocalista principal de Twice, ha cautivado a los fans de todo el mundo con su belleza innegable, su profundo talento y su encanto magnético. Como la favorita del grupo, sirve como pilar de inspiración tanto para los miembros de su equipo como para las legiones de admiradores de los fans. En caso de que te lo pierdas, las imágenes húgudas de Aespa se vuelven controvertidas, el invierno se ve en invierno para la edición y las mejoras de fotos. La gira mundial en curso del grupo no es una excepción al carismático dominio del centro de atención de Gillo. Con cada actuación, su cautivadora presencia y su impresionante belleza siguen cautivando a once, el fandom de Twice a nivel mundial. Reacción de una vez. Sin embargo, los recientes comentarios de los fans han señalado un aspecto desafortunado de las recientes apariciones de Gillo. Algunos cibernautas han estado en desacuerdo con sus estilistas, criticando la calidad de sus extensiones. Un nuevo tono plateado para el cabello de Gillo, aunque inicialmente parecía impecable y radiante en el escenario, ha estado bajo escrutinio tras un examen más detenido. En caso de que te lo pierdas, la audiencia de BTOB Minjuket ha ido al milleón solmostkisox cual es la puntuación real entre ellos. Un fan exclama, esta mujer es preciosa, mostrando el sentimiento que muchos se hacen eco en medio de la controversia. Otro añade, ella está en Llamas Gillo tu hice 5TH World Tour tu hice 5TH World Tour y en ese actle, destacando su continua popularidad a pesar de la controversia sobre el cabello. Controversia agitada. Un vídeo que recientemente se hizo viral con más de 800.000 visitas señala la evidente discrepancia entre sus extensiones y su cabello natural. A medida que atraía la atención, provocó reacciones apasionadas de los fanáticos, algunos incluso se queban de que el estilista responsable debería enfrentarse a consecuencias legales. Un fan expresó su frustración, diciendo, la persona responsable de esas extensiones debe enfrentarse a represalias. Otro comentó, al principio, solo estaba admirando la actuación de Gillo, pero luego me di cuenta de su pelo. Es realmente una distracción. En TikTok, la saga del controvertido peinado de Gillo atrajo una atención significativa. Los fans expresaron su consternación, argumentando que el fallido trabajo de estilismo había restado valor al aspecto general de Gillo. Las secuelas. Las críticas de los fans no están dirigidas a la propia Gillo, sino a los estilistas que trabajan con ella. Los cibernautas creen que un grupo experimentado y popular a nivel mundial como Twice garantiza la artesanía profesional que corresponde a su estatura. A pesar de los chistes sobre la presencia en el escenario magnético de Gillo que desvían la atención de su cabello, los fans argumentan que tales lapsos en el peinado no deberían haber sido un problema en primer lugar. La verdad que urge que la empresa despida a varias o que simplemente se pongan las pilas para poner a las chicas guapas, o sea no entiendo no es algo difícil, es obvio cuando algo no le favorece a alguien. La verdad que deberían de hacer encuestas si están en duda.